Pues la campaña realmente para donar sangre porque está pendiente de una cirugía que se le va a hacer el día de hoy. Ya está programada para el transcurso de la noche. Le estamos solicitando la colaboración a las personas de buen corazón, las personas que han estado al pendiente de nosotros, a ustedes los medios, agradecerles por eso. El día jueves va a haber una campaña de donación de sangre de Higuera a Escalante. Va a ser a las 9 de la mañana, allá en el Parque de la Vida, de 9 a 2 de la tarde. Pues la invitación es esa, nos acompañe y agradecerles de todo corazón. Lo bueno a todas las personas que me han tenido sus oraciones.